Bienvenidos a Tiro a Tiro a esta nueva edición, espero que la estén pasando genial muchachos Y arrancamos ya de una, nos vamos con Metagaming vs Weiger Láser que ya comenzaba pegando G, empezaba a tomar doble que se marcaba láser Antes sin que no tenía tiempo de reacción, láser que se abre, pega G, pega otra Láser que no para de hacer locuras, de si que aparece en ese caso y lo termina cortando Pero láser no dejaba este hermoso 4K Se ve la bandera chilena y se ve Element, tranquilos que nos quedamos con Meta Element que ya empezaba a jugar de lo lindo en la parte de Metal Sector Donde ya se marcaba la doble, mirá esos movimientos de izquierda a derecha Estaba intratable, mirá tanto mataba yo como con la triple kill Baiteaba con el sonido 4K encima de Refused, hermosa jugada de Element Nos movemos rápidamente para el mapa 2-2, partido de Reveplay vs Santos Partidos que se jugaba por el segundo puesto, Didi que localizaba el fondo, también reaccionaba Tiempo doble que se marcaba, triple kill, Didi, lo escuchaba por la parte superior Se asomaba, metía al 4K, Didi que salvaba a las papas en una situación que parecía imposible para River Nos vamos para Nuke Partido de Nebre vs 9Z Academy Y nos vamos directamente con la cámara Jixxer que hacía 1-2 Mataba a 3 de la moca y blanco Se asomaba al tercero para la cabeza Roy que intentaba pero no va a poder Hermoso trabajo de Jixxer en el sector de rampa Con Detona y con Tox haciendo lo mismo que hacía Jixxer Pero ahora en el mapa de 2-2 ya mataba a 2 También mataba al tercero que costaba Y es el último, se le planta con Pistol 4K Y Tox solo ante el mundo Y Faswell justamente colado al ESP Que lo casaba al vuelo Proxure También lo esperaba al segundo No le podía pegar y dice Ah, ¿estás de vivo? Tranquilo, decía Faswell Porque acomoda, metía a la doble Le asomaba a un tercero por la parte de larga Y sí, lo va a eliminar Sería un tipo de problema Faswell que no demostraba con un 4K Cómo plantarse solo colado al ESP Mirá cómo volaban por todos lados los chicos de Hawks Y de esta manera cerramos el tiro a tiro Todo lo que fue la edición de la fase regular Nos vemos en la próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias!